Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torroyo Espinotado para hoy, lunes 27 de marzo de 2023. Estamos desde el menor idioma de Siloé, vamos a recomendar con los estudiantes de la Universidad Averiana. Energía normal, acústico normal, castellano normal. La lluvia no causó ni helizamiento ni problemas físicos hasta el momento. Un sol picante, un sol de lluvia acá en la barriada de Siloé. A pesar del fuerte calor de 27 grados centígrados, hay viento. Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torroyo Espinotado, que nos dice que no hay ninguna granada. El río Cañonaleo es su coste natural. Energía normal, acústico normal, castellano normal. Las quebrajes es su coste natural. Temperatura de 27 grados centígrados hoy, lunes 27 de marzo de 2023. Estamos en el mirador de Llamas, Siloé. Este es Siloé. Este es Siloé. Este es Siloé. Este es Siloé en el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espinotado. Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espinotado. El primer estado para hoy, lunes 27 de marzo de 2023.